¿Qué es la situación de titubeo? Y como no hay ninguna que sea segura, el hombre debe estar inseguro de todas las cosas. He dicho las cosas. Las palabras valen. He dicho las cosas. El hombre ha de estar inseguro de todas las cosas. Y aquel que está seguro es que es ignorante. Pero falta la segunda parte. No se pueden dejar así tan, tan, tan baleantes las cosas, pero sí es bueno para obligar a pensar. Ahora, el ejemplo último que he puesto es una engañifa. Cuando yo he dicho, si tuviéramos seguridad o previsión de las consecuencias que entraña una decisión, cualquiera de las que tomamos cada día, muchas de las que tomamos cada día, si pudiéramos ver las consecuencias que van a tener, si éramos ahí lejos, un homicidio, un avión que se cae, una persona infeliz, dirían, ah, no. Bueno, pues esto es una mentira. ¿Y quién te ha dicho que no sea bueno que en el camino que emprendes haya un muerto al cabo de 15 días? ¿Y quién te ha dicho que es malo que se caiga un avión lleno de personas? ¿Y quién te ha dicho que si tu tataranieto tiene un hijo tonto, sea un error de tu decisión? Bueno, aquí está uno de los pecados de la humanidad, las soluciones aparentes y a corto plazo. De estas vamos a hablar porque esto es justamente uno de los ingredientes de la libertad. Soluciones a corto plazo o aparentes. He citado el caso del golpe de estado. Y aquí un caso, y aquí un caso. Un golpe de estado, he fracasado. En primer lugar, no sabes si has fracasado. Fracasando no sabes si es tu éxito, en primer lugar. Y en segundo lugar, si hubieses triunfado, que es lo que querías, no sabes si sería el fracaso de tu vida. Y otra vez estamos en el titubeo de las cosas. Las literaturas antiguas, sobre todo el mito de Gilgamesh, que tienen ustedes en la Biblia, en el primer capítulo, nos habla del corto plazo. Evidentemente que no con estas palabras, que son ultramodernas y además se refieren normalmente a negocios, a letras bancarias. A corto plazo o decisiones superficiales o provisionales, no provisionales. Estas realidades deben tenerse en cuenta cuando se habla de la libertad. El mito dice así. Cuando el hombre despertó a la conciencia, eso se llama la primera pareja humana, para decir eso. Son todos mitos los primeros capítulos del Génesis. Mito no quiere decir irrealidad, no tengo para qué decir suponidad, no nos entendemos con las palabras, ¿no? Quiere decir que las realidades que se presentan significan realidades más allá de la realidad. O sea, son congresiones de montones de realidades, de trascendentales verdades. El mito de Gilgamesh, resumido, pues, por los escritores hebreos, dice que cuando el hombre apareció a la vida, y estalló, esto lo veremos el próximo día, su conciencia, en aquel momento, el hombre, lo humano, hombre y mujer, claro, lo humano, se dio cuenta de que estaba en un mundo ideal, en un paraíso. Es otro mito del paraíso importantísimo, porque curiosamente, como ustedes saben, todos cuando nos morimos vamos al paraíso. El paraíso perdido. Y de pronto sabía bien lo que se decía. Qué curioso, ¿verdad? Ya que morirse es volver al patio, o al jardín, donde aparecieron los primeros hombres. Lo cual no está muy lejos de la verdad, seguramente, pero dejemos el mito, este no nos interesa. El paraíso. Y ahí en el paraíso, había una serie de cosas muy curiosas. Entre ellas, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, el mito del árbol, si ustedes han leído a Mircea Eliad, saben lo que significa. Son 400 páginas de mito. El mito del árbol, como el del agua, es el que llevamos más adentro los humanos. Cualquiera de nosotros, en su interior, si no lo sabe, no es libre, pero si lo sabe, sí es libre. En su interior, tiene un paraíso poblado de árboles. Cualquiera de nosotros. Árboles con raíces profundísimas, que si se tocan, nos morimos. Hay árboles que se han construido aquí dentro, siglo tras siglo, miles de siglos, que si alguien los sacude y le saca las raíces, llegaremos a decir, me quiero morir. Mira, me quiero morir. Te han arrancado un árbol. Y eso, los hombres solemos morir así. Me quiero morir. Yo ya aquí, ya no. Te han arrancado, te cuajo tus árboles. Has quedado devastado. Eso sucede, por ejemplo, cuando hay un muerto en casa que querías mucho, un hijo tuyo, tu madre, tu padre, tu marido. Y dice, bueno, ha pasado un vendaval arrasado con los árboles del interior. Te quieres morir. Aquello es el desierto. Hay árboles que no se pueden tocar. Este, que llevamos dentro, repito que estos mitos traducen realidades personales, este es muy importante. Si algún año podemos hablar de, de, de la mitología religiosa, y verán ustedes por qué mundos andamos. El mito del árbol es, en primer lugar, el sentido que el hombre tiene de estar sembrado. Esto es importantísimo. Cosa que hoy no tenemos. El hombre hoy es un erradicado. Y la palabra muy bien, erradicar es raíz. Es un erradicado. No tiene pacia. Mueve, flota, va de, de, de país en país, sin fronteras, de ocupación en ocupación, según el dinero, según las conveniencias, se mueve en su coche. Es un hombre apátrida, erradicado. Pues bien, las filosofías antiguas, las religiones antiguas, dicen que el hombre viene sembrado. Y esto es algo. Esto es algo. Se necesitaron miles de millones de años para preparar el terreno y el humus donde el hombre pueda sembrarse. El hombre es un ser sembrado en toda la creación. El más sembrado. Los otros seres son tierra. Y él ya no es tierra. Él ya es siembra. Claro que cuando se muere pasa a ser la tierra de la creación. Y lo dice el Jesús. Tierra eres, y a la tierra mueres. Eso es otro mito, pero muy bueno. El hombre no es tierra, es el árbol. Y está tan sembrado que toda la tierra se hizo para él tierra donde pudiera echar raíces. Por tanto, el hombre es tanto más libre, cuanto más raíces tiene, cuanto más hijo es de su pasado. El hombre erradicado no es libre. Y sin embargo lo parece porque todo el viento se lo lleva como un globo. Los globos no son libres, están a merced. Esto lo decía la comte de Nui, muy bueno. Entonces decimos, tú pones una barca en el mar y dices, la barca es libre. Se llevará, pues, donde Dios quiera. Tú piensa, en una barca en el mar que ha perdido el timón, el motor, el mástil, las velas, la barca con dos hombres ahí en pleno mar. Esta barca es cibre, esta merced. ¿Es cibre? Tú hablas de libertad. Esta barca es supremamente esclava. Está perfectamente determinada a dónde va a llegar. Lo que pasa es que no lo saben los que van dentro. Mira la computadora, la computadora trascendental. Quiere decir, durante una hora se prenderá un viento de sur. Luego se combinará con uno de este y entonces la barca hará así. Pero luego, como vendrá una corriente marina que desviará un poco la barca, al final todo eso se suma, se controla y le va a dar la peña tal y ahí se estén. Eso que llamas libertad es la suprema determinación, es la ignorancia de los móviles. El hombre hoy es como una barca que está a merced de todos los vientos, perfectamente determinados y se llama libre. Yo no tengo raíces. En cambio, si lo siembras un hombre que no se puede mover, lo he sembrado, lo he atado, este está atado. Pues justamente, el hombre cuanto más sembrado está, más libre está. El mito del árbol es evidente. Los árboles de raíces superficiales, el primer viento se los lleva. Los árboles que cantan al viento, estos tienen raíces profundas. Cuanto más sembrado uno está, más libre es. Había en el paraíso un árbol y era un árbol de la ciencia, del saber, del bien y del mal. Esto se llama la libertad. Si yo sé dónde está el bien y dónde está el mal, soy libre. Dios es supremamente libre porque sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Y es tan libre que solamente puede hacer el bien. Eso ya lo vio Santo Tomás. Aquellos que dicen que ser libre significa escoger entre el bien y el mal, están degradando al hombre, decía Tomás de Aquino. El hombre es tan supremamente grande que solamente puede escoger entre bienes. El mal no entra en la opción. Y si entra, entra socapa de bien siempre. Si el mal se presentara como mal, el hombre jamás lo elegiría. Lo hemos estado hablando ya antes. Lo que pasa es que el hombre no sabe una cosa que es mala. Un tren que descarrila, lo hemos de evitar, evidentemente que lo hemos de evitar. Pero si será el descarreglamiento, tú no puedes decir que ha sido una desgracia sin más. Posiblemente no ha sido una desgracia. Como la muerte del hombre no es una desgracia. Bueno, entonces estaba el árbol del saber del bien y del mal. Quiere decir el árbol de la libertad. Noten que la libertad, por lo tanto, es un árbol, un árbol sembrado. Digo que Mircea Líaz se entretiene muy bien en lo del árbol. Este árbol del paraíso es tan importante que su leña pasó durante, no se sabía cuántos años, seis mil años decían los israelitas, hasta que al final, por una serie de coincidencias, ¿saben dónde fue a parar este árbol? Sí, en el Golgota, la cruz es el árbol del paraíso. Vean a Mircea y se perderán por todas las ramas de este árbol. Es impresionante el mito del árbol. Y además, este árbol es tan alto que llega a tocar la cima del cielo y los hombres por él se encaraman y suben al cielo. Este árbol es la manera de llegar de la tierra al cielo. Todas las leyendas de todos los pueblos tienen esta del árbol y un hombre que se encarama por sus ramas, en Mallorca, curiosamente, es una planta de haba, una haba, fíjate cómo se puede. Es tan débil, pero puede. Se puede encaramar hasta llegar a la divinidad. Luego, el hombre se hace Dios por la libertad, el árbol del saber del bien y del mal. Si el hombre sabe distinguir entre el bien y el mal, otra idea que también va en la Biblia, cuando Acas recibe la profecía de Isaías, el capítulo 7 de Isaías, le dice que una virgen engendrará, se llamará Immanuel, Dios con nosotros, porque distinguirá entre el bien y el mal. O sea, que la característica del Mesías es que sepa distinguir entre el bien y el mal, cosa que el hombre no sabe hacer. Y bueno, pues, en el paraíso ya, el hombre tenía la manía, a ver si le logró discernir el bien y el mal. Y lo puso en un árbol. Y ahí estaba el árbol. ¿Y qué pasa con el árbol? El arbolito del paraíso. Ahí fue el hombre, recién estrenada su inteligencia, y lo vio lleno de fruta, otra vez el mito. La fruta del árbol es el resultado, el significado. Pero curiosamente, Dios, que es la conciencia, la ven aquí, le dice, no has de comer ese fruto. No comerás. De todos los árboles puedes comer. Fíjense, el mito, que claro, pero del bien y del mal, no has de comer. Eso se lo dice la conciencia, Dios. Pero el hombre, mejor la mujer, eso es otra cosa. Recuerden que aquí hay el mito del andrógino, que puede ser la parte femenina del hombre, quiero decir, la concupiscencia. Eso no, que no se asusten las señales, no tiene ninguna importancia. Ya saben que el Génesis presenta al hombre a andrógino, porque Dios le saca la mujer de su seno, de la costilla. Eso no, es muy serio para meterse por ahí. No hay que hacer la broma de decir que la mujer y salió en la televisión el otro día, que la mujer es la que tienta, no vayamos con esta tontería. Aquí se habla del hombre, de lo humano, que es masculino, femenino a la vez. Lo humano. Bueno, pues el hombre tiene, digamos, su parte femenina, que no se debe decir así, su parte de inmediatez. Dicen que la mujer, lo femenino, intuye lo inmediato. Eso quiere decir el Génesis, el Gilgamesh. El hombre que quiere apresar lo inmediato, vio la fruta, sentía por ahí dentro, digamos, en la conciencia, que no la es de tocar. Pero como vio que era buena y que le podía, vio que era buena, es la frase, vio que era buena y que le podía saciar la sed, o quizá el gustito de tocarla y saber qué gusto tiene, alargó la mano y la comió. La fruta es el resultado, el símbolo del bien y del mal. Y entonces el hombre pensó, claro, si yo como esta fruta, sabré dónde está el bien y el mal. Recuerden que lo dice el Génesis. Y además añade, serás como Dios. Fíjense qué cantidad de mitología hay aquí. Fíjense. O sea, que el día que el hombre sepa dónde está el bien y el mal, el árbol mismo le está diciendo que será como Dios. Habrá subido el árbol, porque Dios está en el extremo de la punta del árbol. Pónganos el mito ahí. Venga páginas de mitología. Entonces el hombre está al pie del árbol, un árbol le dice, no lo comas. Pero lo inmediato de lo humano, la apetencia de lo que está cerca, sí, sí, lo voy a comer, lo voy a comer, y lo come. Y al comerlo, siente que alguien le dice a alguien, le dice, si lo comes, como es el resultado del sentido del árbol, sabrás dónde está el bien y el mal. Y si llegas a saber dónde está el bien y el mal, serás como Dios. Habrá subido la punta. Serás lo que debes ser. Bueno, ante todo, recuerdo que el Pío XII, cuando yo estudiaba, nos sorprendió a todo el mundo diciendo, Adán y Eva, lo humano, no pecó porque quiso ser Dios. No, esto es su meta. Hay que subir a la punta del árbol. El pecado está en haber querido ser Dios por un camino prohibido, que era el de comer la fruta. No, no digas que pecaron querido ser Dioses. A eso están llamados. Pecaron porque equivocaron el camino. Creyeron que llegar a ser Dios era conocer el bien y el mal, lo cual es verdad, pero que el conocimiento del bien y el mal se les vendría por la comida de la fruta cuando no les vendría por la comida de la fruta. Entonces, ¿qué significa este mito? Significa sencillamente que ante la conciencia, ante la intuición de que el árbol se sube peldaño a peldaño hasta que llegas a la meta, ante esta intuición que todo hombre debe tener y tiene, está la tentación, la serpiente. ¿Qué te diga? La tentación de lo mismo, de lo inmediato, la serpiente que está al lado, no, insidiosa. ¿Qué te está diciendo? No, hay un camino más corto que subiera así durante tres semanas el árbol para arriba. Cometes un fruto tendrás el árbol dentro y ya eres Dios. Y entonces, tú quieres llegar a tu meta, que es tu meta, la punta del árbol, pero con una solución a corto plazo o con lo provisional. Entonces, el pecado del hombre primitivo, el error del hombre primitivo es haber entendido que la distinción entre el bien y el mal, la libertad, se logra de golpe mordiendo una fruta. Se logra con el trabajo de toda una vida. Por eso ha quedado tan confuso lo de la primera parte, adrede. Esta confusión es la que debemos llevar en las manos. Esta es la libertad. Comiendo fruta no tendremos libertad, no sabremos el bien y el mal. El hombre se perdió y fue arrojado del paraíso y perdió de vista para siempre el árbol del bien y del mal. ¿Qué significa esto de corto plazo y provisional? Significa que las soluciones a corto plazo satisfacen. Comes la fruta y te quita la sed. Y encima dices que sabor más bueno tiene y además que color que sana es la fruta. Y todo eso está muy bien. Esto es a corto plazo. Pero te has acto el tiempo que has sumido la fruta has perdido tiempo que debías haber invertido subiendo encaramándote a rango. Has perdido tiempo. Concretamente pues ¿qué quiere decir el mito de Adán y Eva? Quiere decir que Adán o Eva es igual el hombre sabrá lo que es el bien y el mal cuando esté en la punta del árbol y esta punta del árbol se conquista. Uno se encarama rama a rama hasta arriba. Es la evolución. Veremos el próximo día que el árbol de la evolución pintada por telar es este árbol justamente. Es la evolución en el caso humano de toda una vida. La conciencia yo sabré quién soy yo cuando yo sea yo. Cuando esté en la punta. Por eso justamente lo que decíamos antes la conciencia si yo al salvarme si estar en la punta de arriba del árbol no sé que yo soy yo no me he salvado exactamente pero es que resultará que al estar en la punta por primera vez me dará cuenta de que yo soy yo. Es ahora cuando yo apenas soy yo y tengo apenas intuición lejana de lo que soy. Cuando sea yo sabré de verdad quién soy yo y lo que soy yo y gozaré el ser mío. Cuando esté en la punta esta punta se logra no comiendo fruta sino encaramándose. Por tanto lo que no hemos de perder de vista es que nuestra libertad se logra en la medida que subimos no en la medida en que comemos fruta. Traducido ya si yo tengo aquí delante todas las consecuencias de una acción que voy a hacer y digo lo veo claro plas eso es comer fruta. Aunque veas por eso no las ves pero aunque vieras las consecuencias a lo mejor el camino que lleva a una consecuencia desagradable es el verdadero camino. Quiero decir que mientras te encaramas si pudiera vamos a ver si pongo el pie en la rama tercera se me romperá o no. Eso no lo sabrás hasta que pongas el pie. Has de poner el pie. Y si me descalabro seguirás adelante. Pero sabrás solamente si la rama aguanta cuando estés en ella. Antes no lo sabrás. Si yo me caso y me sale un hijo tonto no me debo casar. Nadie lo ha dicho. Además del papel que hacen las cosas estropeadas o rotas en la vida que nadie tampoco puede hablar porque son a corto plazo. Por tanto primera cosa nunca una solución a corto plazo es la solución y nunca una contra solución digamos un fracaso a corto plazo es definitivo. Eso en primer lugar. Primera nota para la libertad. Por eso somos libres porque ignoramos. Razón tiene espinosa. Y cuando seamos libres de verdad será cuando no ignoremos con una libertad que aún no podemos entender porque nos obligará a hacer solamente lo que cada vez tengamos que hacer sin opción. La opción por tanto entre diferentes cosas es de limitación es de espinosa. La opción que nos lleva a la solución de una sola cosa acertada esta es solamente en la punta del árbol. Mientras vamos por el árbol las soluciones seguras como es comerse la fruta seguras digo comerse la fruta no son seguras. lo que se ve inmediatamente no es un criterio para la libertad. Lo que se ve claro no es criterio para la libertad. Lo que no se ve claro y lo que es un fracaso tampoco es criterio. Puede ser un camino para la libertad. Mientras subimos el árbol la rama que se rompe y nos hace daño puede ser un camino más rápido hacia la punta del árbol que no la rama que no se rompe. Esto se dice de muchas maneras en el Génesis y ya en la filosofía normal sin apelar a la religión. Claro como ustedes van viendo las religiones son las concreciones de las filosofías humanas. Si la filosofía humana es es una cordillera la filosofía humana la religión es la suma de esta punta con esta con esta y con esta o sea es la suma de las alturas del pensar humano. Es una forma de decir lo que significa realmente pongamos unos ejemplos y nos entenderemos. Si comer la fruta del árbol no es escalar el árbol esto quiere decir que lo inmediato es siempre serpiente es siempre tentación. Lo inmediato quiere decir lo inmediato humano no lo inmediato que tengo cerca sino lo inmediatamente visible si yo veo que tomando esta decisión dentro de cinco años descarrila un tren esto es inmediato para mí veo claro que debo evitarlo en principio sí, claro está pero no es nada claro que evitándolo haga yo un bien eso tampoco es claro eso es lo que debe quedar claro. pues bien corto plazo y provisional se llama lo material o individual estos son los enemigos de la libertad inmediatos todo lo que se tome como solución a corto plazo para salir de un impas de un problema inmediato o provisional en sí es una concesión a la serpiente a lo material a la tentación de lo material el día en que el hombre haga sus decisiones sobre lo material se está equivocando compromete su ascensión por el alma el materialismo es una tentación el dinero el consumo la comodidad eso ya lo estamos viendo ¿verdad? yo no puedo decir mira, mato a este porque me es cómodo eso no lo dice nadie la comodidad es inmediata pero no se tolera yo robo porque necesito comer bueno, esto sería dejemos repondamos el ejemplo yo robo porque necesito comer bueno, pues no no, hay otros caminos para comer que nos han robado y, pero noten bien lo que está diciendo el árbol lo material por tanto por bueno que sea es una solución a corto plazo el hombre no es material lo individual que es que la creación es para que yo la coma la fruta no es una solución es a corto plazo dicho en positivo esto quiere decir la materia no es más que un paso que hay que dar un camino un vehículo que nos lleva no podemos tomar soluciones a nivel de materia por eso cuando estamos en la vida por ejemplo es la lección a esta la religión el hombre tendrá la tentación que le dirá la realidad es esta que tienes lo importante es esta vida que tienes lo que es definitivo es esta decisión que vas a tomar estas son tentaciones esto no es verdad la realidad del hombre no es esta vida esta vida es provisional no se pueden tomar resoluciones a nivel de esta vida ya han visto ustedes cuando se ha invertido esto el hombre vuelve a caer en el pecado de Adán cuando uno dice no no a mí lo importante es esta vida lo demás y se nos está diciendo no hay más paraíso que este paraíso no hay más justicia que la que pongamos nosotros no hay más vida que esta vida entonces tenemos como visión lo material lo inmediato lo de corto plazo que esta propia vida es un corto plazo y entonces nos comemos la fruta y nos quedamos ahí echados del paraíso en cambio si todo lo que sucede a corto plazo que es lo material lo individual esta propia vida los sentimientos humanos que tenemos los tomamos con temblor como provisionales estamos ascendiendo el árbol que es una despedida de la dimensión nuestra terrena y nos lleva a esta rima el mito pues nos conduce al final de lo que queríamos decir libertad debe definirse de dos maneras primero primero